Ese amor llega así, de esa manera No tiene la culpa Caballos no están se van a Llorar, porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así, de esa manera No tiene la culpa Amor de cumplebindas, amor en el pasado Venme ley, venme ley, venme ley Venme ley, venme ley Vamos ley, vamos ley Porque en mi vida yo la prefiero en mi vida así Vamos ley, vamos ley Porque en mi vida yo la prefiero en mi vida así Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo allá calle Lo mismo soy yo Lo mismo soy yo Vamos ley, venme ley Vamos ley, venme ley Porque en mi vida yo la prefiero en mi vida así Vamos ley, venme ley Porque en mi vida yo la prefiero en mi vida así Vamos ley, venme ley Vamos ley, venme ley Vamos ley, venme ley Porque en mi vida yo la prefiero en mi vida así Y yo la prefiero en mi vida así ¡Vamos ley, venme ley! ¡Vamos ley, venme! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!